...y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, todos subimos, ¿qué pasa? Vuelves en mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce, ¡vamos! La, 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 la. Caminaré a una fada de amor, por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasen a buscar otra puerta, que se abrirán. mi corazón cuando ella se acerca, vamos, ¿qué pasa? Pues a mi gran noche, muy bonito, y al despertar, ya mi vida sabrá, claro que no conoce. La, 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 la Serán, Serán, esta noche oí que ella nunca se olvida, ni soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escúchame los violines cantar en la noche sin rumbo ¡Dónde conmigo! ¡Ahora mí! ¡Qué pasa! ¡Qué bonito lo hace! Y al despertar ya mi vida sabrás algo que no conoces ¡Dos! ¿Qué pasará? ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¿Qué pasará? ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¡Oye! ¡Gracias!